hola chicos como estan mi negocio? bueno lego nicho go pues samokai de la voz de michael de lego nicho go pues en descanse panse de lego nicho go pues lo veis de piloto de samokai el segundo de temprano once de lego nicho go de michael de lego nicho go pues lo veis de noticias lo veis de estar triste pero si mira como que a torres de lego nicho go pues sigue a torres de lego nicho go de piloto como que samokai y temprano once de lego nicho go lo veis de samokai como que a torres de lego nicho go de samokai yero pero lo veis de como a torres de lego nicho go pero siempre alguien descansa y pasa a eso pero bueno algo sigue este feliz y contento pero pero déjame a ver con que me llores por favor youtube por favor tome like su que pasura chucre chicos chucre kare youtube chucre kare tu beckeras bueno youtube te veo en este bye digo bye adiós